Hola, muy buenas tardes, les saluda Marilyn Rivas. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí continúa nuestro compañero Jesús Manzanares, dándole cobertura a la reunión de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes, Jesús, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús, te escuchamos. La primera reunión de horas de la mañana con los partidos políticos. Ahora se realiza aquí en el Salón Ayacucho la reunión de la comisión que impulsa la Asamblea Nacional Constituyente con los grupos ecuménicos de nuestro país, de conformidad con el punto 7 de las bases programáticas de la propuesta que presentó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Vamos a escuchar a Elías Agua Mirano, que está introduciendo esta importante reunión. Es un hecho que preocupa acerca de los niveles de polarización que algunos sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica han tomado. Nosotros, sin embargo, seguimos aferrados al ánimo, al espíritu y a los buenos propósitos del Papa Francisco respecto a que el camino para la paz en nuestra patria es el diálogo. Y aquí estamos, pues, con sacerdotes de base, con pastores, con musulmanes, con la Federación de Religiosos Ancestrales, con toda la espiritualidad de nuestro pueblo para exponer las líneas programáticas, las motivaciones, y especialmente la gran motivación de nuestro presidente Nicolás Maduro de lograr un espacio para la política, para la paz, para el diálogo, para el reconocimiento. Les contaba anteriormente que estuvimos una larga jornada de discusión con partidos políticos de oposición no agrupados en la MUC y también otros partidos no agrupados en el gran pueblo patriótico, que dice no ser de la oposición. Más de 17 organizaciones políticas estuvimos reunidos casi 5 horas debatiendo entre venezolanos con altura, las diferencias, hicieron serias críticas desde su punto de vista del gobierno, las escuchamos con respeto, dimos nuestras respuestas, nuestros argumentos. Y en ese debate siempre van surgiendo cosas, elementos. Uno de los temas que ha surgido es, por ejemplo, nosotros hemos insistido y en la convocatoria claramente está establecido así, que el 347 reconoce el poder originario que tiene el pueblo venezolano de poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero luego los constituyentes en el 348 designan o atribuyen a cinco sujetos la posibilidad de tomar la iniciativa de convocar a la constitución de esa Asamblea Nacional Constituyente, el Presidente de la República, la Asamblea Nacional en sus dos terceras partes. Tanto es así que el año pasado, uno de los elementos que ellos decían era llegar a la Asamblea para tener las dos terceras partes y convocar a una Asamblea Constituyente con un propósito de aniquilamiento de todos los poderes. También establece que los cabildos, las dos terceras partes de los consejos municipales pudieran activar la convocatoria y los ciudadanos, el pueblo, en un 15% de recolección de firmas pueden activar efectivamente el llamado a elección de constituyente. Y bueno, ahí está el debate. Ha surgido uno de los temas que ha planteado la MUT en la carta que hoy envió como un pretexto más para la generación de violencia. Porque yo, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y nosotros estábamos aquí en Miraflores esperándolo. Yo no estaba hoy en el Ministerio de Educación, estaba aquí en Miraflores con una convocatoria pública por escrito, por Twitter, por todos los medios hechas por el Presidente Nicolás Maduro, hechas por la comisión. Y ahí estaba la silla sentada para todos los partidos de la MUT y para los voceros de la MUT. No hacía falta otra vez exponer a la ciudad a la violencia, a la destrucción, a la confrontación. Y finalmente publicaron la carta. Entonces dicen ellos que esta convocatoria es ilegítima y constitucional porque para convocar a Asamblea Nacional Constituyente tiene que haber, solo el pueblo lo puede decidir mediante un referéndum. Bueno, aquí está claramente el artículo 347 y 348. En ningún momento se habla de referéndum. 347, 348 y 349. Pero como hay algo que dicen que se llama el espíritu del constituyente y nosotros estábamos esperando este debate porque cuando el Presidente Nicolás Maduro firma este decreto no lo hace de manera improvisada. Nosotros tenemos varios días, varias semanas trabajando con el Presidente este tema buscando todos los elementos jurídicos, filosóficos, políticos para tal fin. Y para tomar este decreto y esta iniciativa nosotros nos fuimos en primer lugar para la elaboración del decreto firmado por el Presidente entregado al Poder Electoral sabiendo que ellos iban a salir con este tipo de argumentos leguleyos para intentar evitar que efectivamente la soberanía popular se exprese que es que haya unas elecciones libres de decenas, centenas de constituyentes, de miles de candidatos por todo el país y fuimos a el acta de debate de la Asamblea Nacional Constituyente el 9-11-94, 9 de noviembre, perdón, de 1999 9-11 de 1999 El querido camarada Guillermo García Ponce fue el proponente en nombre de la Comisión Constitucional del artículo 3-9-1 luego en la redacción final quedó como 3-4-8 y dice el constituyente García Ponce en esa iniciativa en su exposición textual del artículo la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente puede hacerla el Presidente de la República en Consejo de Ministros la Asamblea Nacional mediante el acuerdo de las dos terceras partes de su miembro los consejos municipales en Cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos y el 15% de los electores inscritos en el registro electoral es todo ciudadano presidente y el Presidente para entonces, Luis Miquelena abre el debate y pide la palabra al constituyente Manuel Quijada quien propone una redacción distinta a la que trae el constituyente García Ponce en nombre de la Comisión y se abre un debate se abre un debate donde al Presidente Luis Miquelena no le queda claro qué es lo que quiere plantear y va indagando hasta que finalmente el constituyente Manuel Quijada le dice que el artículo no está completo porque el pueblo no puede convocar a un referendo y sigue allí un intercambio y finalmente el Presidente Luis Miquelena de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 dice vamos a votar porque no nos vamos a meter en una discusión en un artículo para después terminar porque no tiene procedencia tiene apoyo la proposición del constituyente Manuel Quijada los constituyentes que estén de acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre pausa negada y negado quedó el artículo propuesto por el constituyente García Ponce el 348 tal cual está en la constitución vigente es decir expresamente fue negada por la mayoría de los constituyentes presentes en la sesión del 9 de noviembre del 99 la inclusión de un referéndum pero luego la misma comisión trae un artículo más adelante el 392 donde dice se considerará aprobada la convocatoria a la Asamblea Constituyente si en el referéndum llamado al efecto el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos si el resultado del referéndum fuese negativo no podrá presentarse una nueva iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente en el mismo periodo constitucional se abre un largo debate y finalmente este artículo es negado y por lo tanto este artículo no aparece en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es decir que es taxativamente claro que el espíritu de los constituyentes en el 348 era darle la posibilidad de convocar a la elección de los constituyentes de la Asamblea Nacional al Presidente de la República a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional a las dos terceras partes de los cabildos del país y al 15% de los ciudadanos el pueblo ya lo demás es un tema de interpretaciones jurídicas el que tenga dudas puede apelar ante los organismos pero nosotros no estamos haciendo fraude nosotros estamos apegados estrictamente a la letra y al espíritu de la constitución de 1999 y de ahí en adelante hay otros debates más interesantes que irán saliendo de manera que allí está pues por qué el presidente Nicolás Maduro Moro si está facultado constitucionalmente de acuerdo a la letra expresa de la constitución y al espíritu el presidente la Asamblea los cabildos y el pueblo miren por ejemplo el tema el 15% del pueblo dice no dice para recoger firmas dice el 15% para activar para activar la convocatoria no dice para activar un referendo porque quedó expresamente negado en el debate de manera que para nosotros es asunto saldado y la iniciativa del presidente del presidente constitucional Nicolás Maduro sigue en viento en popa como la principal opción a favor de la paz del diálogo político y del establecimiento de una base de reconocimiento entre todos los venezolanos y venezolanas saludo al diputado Héctor Rodríguez jefe del bloque parlamentario de el gran polo patriótico bueno le cedo la palabra al doctor Germán Escarra para que haga la exposición de motivación del presidente la línea problemática y la manera de elegir de acuerdo a la ya aclarada suficientemente artículo 348 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela muy buenas tardes a todos ustedes por supuesto que Dios nos bendiga en comunidad mi saludo respetuoso a las damas que conforman la comisión presidencial Silia Eiris y Noelí no la veo la madre Noelí madre saludos también a todos los integrantes de la comisión y especialmente a su presidente Elías Agua con el permiso de ustedes voy a procurar hacer una síntesis pero didáctica en consecuencia primero voy a hacer un preliminar y después he tomado tres de los puntos más polémicos y de mayor duda que se han presentado de manera reiterada en las distintas sesiones de trabajo y particularmente la de los partidos políticos una de las dudas o planteamientos es si se está desmontando el legado del presidente Chávez la segunda duda características de la iniciativa de convocatoria de conformidad al artículo 348 de la constitución y la tercera duda el referéndum final sobre la constitución como preliminar les debo comentar aquí en confianza yo suelo trabajar de madrugada y a esa hora desperté a mi hija menor que está muy atenta a las cosas y le decía lo siguiente hija hemos tenido diversos procesos constituyentes 16 el de 1811 el de 1819 el de 1821 el de 1828 el de 1829 el de 1830 1858 1863 1874 1881 1893 1901 1904 1946 1947 1953 1999 tuvimos tuvimos varias reformas constitucionales 12 la de 1857 1891 1909 1914 1922 1925 1928 1929 1931 1936 1941 1931 y 1961 no olvidemos que la constitución de 61 es producto de una reforma no de un proceso constituyente hemos tenido dos procesos de enmienda la de 1972 y la de 1983 y un proceso de reforma constitucional que no se concretó 1989 1992 le agregaba a mi hija el siguiente comentario los procesos constituyentes y de reforma lo fueron para fundar y refundar la república resolver graves crisis políticas o crearlas legitimar revueltas rebeliones golpes de estado perfeccionar la institucionalidad las libertades o ganar la paz el estudio de todas esas constituyentes y reformas nos lleva entonces a esas primeras conclusiones cuando aquí se dice bueno no luce pertinente en un momento de crisis política resulta que la experiencia histórica lo que demuestra es que la mayoría de los procesos constituyentes fueron como producto de crisis políticas pero eso no es tampoco un hecho de la costumbre constitucional venezolana la crisis de la constitución de Río Negro hasta la constitución de 1991 en Colombia casualmente es una crisis profundamente política la ley fundamental de Bonn de Alemania ahora reunificada Alemania es producto de una crisis política la constitución de 1978 española que mayor crisis que la muerte de Franco y el franquismo queriéndose apoderar de la nueva realidad española se produce una transacción con la monarquía parlamentaria pero es producto de una profunda crisis política en España la actual constitución de 1978 la quinta república francesa cuya constitución está vigente el general de Gaulle llega con todo bueno su prestigio de la segunda guerra mundial al poder tenía problemas graves con la asamblea nacional francesa los llamó varias veces en la chambre y se los llamó a todos ellos los profesionales de la astucia él decía no quiero hablar con los profesionales de la astucia y finalmente se genera una crisis de tal magnitud que no se fue el procedimiento allá se elaboró una ponencia constitucional y finalmente fue sometida al pueblo pero lo mismo ocurre en la historia argentina en la historia del brasil si revisamos la historia centroamericana con muchísima más frecuencia dígame en bolivia por cada golpe de estado había una constitución de tal manera que ese argumento en virtud del cual como es que el presidente en una situación de crisis va a convocar a una constituyente bueno el presidente está haciendo lo que hay que hacer agotadas todas las posibilidades de diálogo agotadas todas las formas para intentar un entendimiento a partir de las diferencias bueno se erige como estadista el jefe de estado además de jefe de gobierno y presidente de la república y toma el último camino que pudiera quedar que es el de un diálogo en el marco de un proceso constituyente eso tiene además una característica muy particular los diálogos que fracasaron tenían una morfología que es la siguiente el gobierno designaba extraordinarios voceros extraordinarios integrantes de ese proceso de diálogo y lo hacía también la oposición al final bueno lamentablemente por razones bueno muy dolorosas muy tristes no se puso por encima los intereses nacionales y todo aquello que habían acordado y dicho con los que dialogaban en nombre del gobierno después lo incumplieron la última experiencia yo la viví de manera directa estábamos ahí el 19 de abril en la ahí en el presidio y a lo largo se veía la avenida Bolívar llena de muchísima gente estos sectores de la oposición habían dicho que era la madre de las marchas para derrocar al presidente Maduro y bueno no sé la madre de las marchas no surgió por el contrario hubo una columna gloriosa del pueblo de Venezuela a lo largo y ancho de la avenida Bolívar y otras avenidas cuando uno colocaba la vista más allá del parque central y del Teresa Carreño la vista se perdía de aquella columna extraordinaria en defensa de la democracia de la república y de la institucionalidad y el presidente que es el que en realidad fue victorioso el 19 de abril ha podido dar un discurso con otras características ha podido decir otras cosas sin embargo lo que dijo aquí está mi mano vamos a dialogar les pido por favor que nos sentemos a dialogar por la patria por el país y ese mismo día nombra cosa que yo agradezco me coloca al lado de un ícono moral y ético de la historia la mejor historia republicana de Venezuela y de defensa de los derechos humanos que es José Vicente Rangel para que asesorara un esfuerzo no más todavía o para que acompañáramos más que asesorar para que acompañáramos en aquel proceso y dijo tengo una propuesta la respuesta ha sido la violencia sin límites con un costo muy delicado eso lleva al presidente conforme a las normas constitucionales a tomar la iniciativa de convocatoria para la asamblea nacional constituyente y enmarcar entonces el diálogo de manera diferente primero un diálogo para la paz por supuesto que hay otros objetivos sin lugar a dudas pero el objetivo central o estratégico es la paz en Venezuela y ese diálogo sus interlocutores quienes van a ser ya no los escoge el gobierno ni la oposición los escoge el pueblo directamente los constituyentes los que integren esa asamblea nacional constituyente de tal manera que es un esfuerzo supremo último de grandes dificultades es verdad pero sin lugar a dudas de un estadista que entiende que por encima de cualquier aplicabilidad numérica por encima de cualquier rédito político lo que en realidad cuenta son los objetivos nacionales la patria la república Venezuela y por eso es que toma la decisión firme decidida de verdades heroicas de convocar a una asamblea nacional constituyente que por supuesto a pesar de la reacción de la derecha extrema es un proceso que está enmarcado en nuestra historia y está enmarcado en nuestra piel en nuestra alma en nuestros sentimientos y está aprendiendo por toda la vida de la nación es irreversible el proceso constituyente mis distinguidas amigas y amigos es inexorable es irreversible es un hecho histórico hay solo dos posiciones o usted lo acompaña y avanza con él bueno usted se queda al lado de la historia esa es una decisión en libertad de cada partido político de cada agrupación de cada sector o de cada individuo se ha dicho de manera reiterada yo entiendo que es una campaña porque lo reiterado ahí me llama la atención sobre todo porque las explicaciones del día son muy pedagógicas yo digo bueno pero otra vez lo mismo pero la verdad es que el primer punto que se está sustituyendo la constitución de Chávez lamentablemente nosotros vivimos en un tiempo en que no se estudia ni se lee mucho esto lo digo con dolor pues yo tengo sobre mi espalda más de 30 años de docencia universitaria entonces me tiene que doler pero quien les habla presidió la comisión constitucional y recibió 19 proyectos de constitución de acción democrática de primero justicia el PPT de las universidades de distintos sectores y el 5 de agosto de 1999 en un memorable discurso ustedes recordarán algunos de ustedes que termina con aquella imagen de la tempestad de Shakespeare que tomó el comandante Chávez casualmente para referirse a ese momento él presenta un proyecto de constitución y yo les puedo decir con toda responsabilidad académica les puedo decir que una parte considerable de ese proyecto no la aprobó la asamblea constituyente presidente Chávez por ejemplo había desarrollado un senado federal y eso no existe en el texto constitucional el presidente Chávez había desarrollado un esquema de la libertad de circulación de información muy amplio no existe en el texto constitucional en esos términos el presidente Chávez había planteado la asamblea constitucional antes de la asamblea constituyente eso tampoco existe en la constitución y podríamos ir norma a norma y yo les puedo demostrar norma a norma que no es verdad que el presidente Chávez haya impuesto un traje constitucional a su medida no es verdad pero no solo eso en aquel proceso donde ocurrió algo parecido a esto y su consecuencia fue entonces que la oposición fuera extremadamente menguada las críticas más de fondo surgieron de las propias bases bolivarianas y de la propia constituyente bolivariana basta leer los 11 tomos de las actas para darse cuenta no eran exactamente propuestas distintas las de la oposición sino era dentro de la misma corriente bolivariana las distintas maneras de ver un proceso revolucionario y así se expresó en todas y cada una de las actas a esto por lo tanto eso es un mito al contrario se quiere menguar la imagen del presidente Chávez y de verdad esa constituyente que él lideriza liderizó esa constituyente fue profundamente democrática constituyente para la libertad entonces el segundo mito o idea que se quiere sostener en esta misma línea de pensamiento es la sustitución de la constitución tampoco es verdad cuando nosotros fuimos al proceso de 1999 si había una sustitución del corazón de aquella constitución porque esa es la constitución de la partidocracia del pacto de punto fijo y de la democracia representativa a lo que se oponía a esta hora nos trasladamos al fuerte tiuna con la llegada del presidente de la república bolivariana mientras nosotros estamos aquí trabajando produciendo en el palacio presidencial de miraflores está la comisión presidencial designada hace una semana en pleno diálogo constituyente con los sectores de religiosos y religiosas yo quisiera darle un pase al compañero Elías Jagua Milano para que nos haga un resumen bien contundente de la jornada de trabajo del día de hoy que han tenido con los partidos políticos de oposición y que ahora tienen con los sectores religiosos del país Elías Agua Milano me escucha perfectamente presidente aquí estamos en una jornada espiritual muy hermosa con pastores sacerdotes y todas las expresiones de la espiritualidad de nuestro pueblo de la base de nuestro pueblo estábamos conversando escuchando las opiniones de todos los hermanos que a través de distintas fe la musulmana la católica cristiana la evangélica también están las religiones ancestrales toda la espiritualidad de base de nuestro pueblo intercambiando sobre la paz de nuestro país y todos ellos aferrados a la creencia de que vamos a salir de esta situación para bien de Venezuela para la grandeza de Venezuela y haciendo sus aportes opiniones sobre la convocatoria y sobre todo avanzando ya incluso en propuestas para el debate de lo que será Dios mediante la futura asamblea nacional constituyente en la tarde tuvimos una larga jornada con partidos políticos de la oposición no agrupados en la MUT vino un partido de la MUT que forma parte de la llamada mesa de la unidad democrática y bueno se dio un gran debate de altura preguntas cuestionamientos críticas y nosotros respondimos en nombre suyo con altura el debate planteado y aclaramos todas las dudas que se plantearon había muchas dudas producto de la desinformación y allí fuimos aclarados y celebramos que varias de esas organizaciones políticas manifestaron su decisión de participar en el proceso constituyente de postular por iniciativa propia de sus candidatos candidatas a la asamblea nacional constituyente es una jornada hermosa la que estamos viviendo ¿no? ya incluso se siente el espíritu constituyente el espíritu de la creación del aporte de la creatividad de las ganas de debatir ideas de la ganas de postularse hay una verdadera emoción constituyente podemos llamarla así en todos los sectores que nos hemos reunido lamentablemente presidente como lo hemos mantenido informado a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para que sectores por ejemplo de la MUC que hoy estaban invitados no hacía falta un nuevo día de violencia de destrucción en el municipio Chacao cuando perfectamente la carta que finalmente publicaron por las redes pudieron haberla traído personalmente aquí al palacio de Miraflores y entregársela a la comisión invitados como fueron invitados personalmente a través de mí por usted de manera que la violencia se ha convertido en un fin en sí mismo para los sectores de la oposición porque para entregar una carta no había que generar confrontación destrucción sino simplemente venir y aquí como usted no los instruyó hubiesen sido recibidos con dignidad con respeto y hubiesen sido atendidas sus demandas sus críticas sus peticiones y sus observaciones de manera que sigue abierto pues este gran debate constituyente que usted ha activado de acuerdo a sus competencias constitucionales del 348 que nos dimos nosotros los constituyentes usted también hemos en el fragor del debate han ido apareciendo elementos y un elemento claro que quedó en el debate de el 9 de noviembre del 99 el presidente fue que ante la propuesta del constituyente Manuel Quijada de incluir el referéndum esta propuesta fue negada por los constituyentes y las constituyentes y después un segundo una propuesta de la comisión que presidía Guillermo García Ponce donde hablaba de la iniciativa de referéndum para convocatoria y se dio un amplio debate que no recordábamos mucho que participamos ampliamente y también fue negado quedando tal cual está los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de manera que no le quede ninguna duda presidente que usted está facultado constitucionalmente para convocar este espacio para la paz para el debate y para el diálogo constituyente y que no que no le quede duda al país porque yo explicaba presidente cuando usted tomó este paso nos pidió a un grupo de compañeros y compañeras algunos somos parte de la comisión otros están en otras tareas que hiciéramos un estudio profundo y nos metimos a fondo porque cuando usted sale con esta iniciativa no es una improvisación es una decisión planificada necesaria constitucional políticamente viable y por la paz y ese es el espíritu que hemos intentado explicarle a todos los sectores que han querido venir a hablar con nosotros igualmente tenemos que lamentar y sobre todo allí porque uno puede entender de una parcialidad política bueno las puestas en escena la necesidad de atender a sectores más extremistas de un factor político pero cuando ya estamos hablando de la jerarquía de la iglesia católica venezolana que debe representarnos a todos los cristianos católicos es muy triste que se nieguen al diálogo que desconozcan a la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas que somos cristianos católicos y chavistas que somos bastante somos millones y que además ese sentimiento puro que el Papa Francisco ha expresado su preocupación pura auténtica por la paz de Venezuela y que ha insistido en el diálogo como la única manera de encontrar una resolución pacífica de este conflicto sea también contravenida por los altos jerarcas de la iglesia católica venezolana pero bueno aquí estamos con los curas de parroquia con los pastores de parroquia con los que profesan la fe profunda de nuestro pueblo desde las bases en las comunidades en los barrios en los campos y con sus palabras y con sus bendiciones seguimos esta tarea que usted nos ha encomendado presidente Nicolás Maduro bueno vamos a darle la palabra ahora al apóstol Juan Montilla mientras el presidente sigue escuchando quiere escuchar algunas opiniones bueno buenas tardes yo les bendiga a todos y es importante hablar de Dios porque este llamado que están haciendo al capítulo cristiano religioso tenemos que hablar de Dios porque él es el creador de todas las cosas yo voy a tomar unas palabras en el enunciado que da el presidente en su decreto donde dice en uso de la facultad que me confiere el artículo 348 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 70 236 numeral 1 y 347 a Judén con la bendición de Dios todopoderoso yo creo que si nosotros tomamos esa palabra entonces podemos decir que este llamado está bendito por Dios es un llamado al diálogo es un llamado a la paz es un llamado a la tranquilidad y nosotros como cristianos evangélicos que somos unos cuantos millones en el país queremos aportar un granito de arena en esta gran reconciliación queremos estar en las calles propongo que en el primer punto donde estamos hablando de promover la paz nosotros hagamos actividades y propulsemos un poquito más este llamado a través de los medios de comunicación vamos a tener una actividad con el diputado Héctor Rodríguez allá en la zona Guarenas Guatir y Barlovento y todo lo que es el eje mirandino para nosotros bajar un poquito como cuando la olla está lista las caraotas ¿verdad? la presión entonces que se suelte un poquito la presión porque confiamos en que Dios va a detener esta violencia confiamos firmemente que Dios va a detener la violencia y por eso queremos hacer un llamado a la concordia a la tranquilidad y ahí vamos a estar nosotros esperamos reunirnos unos 6.000 8.000 cristianos orando a Dios dando un mensaje de tranquilidad diciéndole a la gente que a veces nos queremos matar los unos a los otros por los problemas y el problema de todos los seres humanos debe haberle dado la espalda a Dios si nosotros los seres humanos nos volcamos a Dios las cosas son diferentes porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo y yo creo que en el punto número 1 de la paz nosotros debemos promover eso mira pero con violencia aunque parece contraproducente pero hay que hay que promover la paz violentamente hermanos en este momento y también cuando hablamos de la defensa de nuestros jóvenes creo que es el punto número 8 quisiera leerlo un momentico aquí creo que ya me quedan yo voy a ser cortico nada más un minuto un minuto más dice la garantía del futuro nuestra juventud mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud yo creo que una de las cosas que aprovecho no sé si está el ministro por aquí de comunicaciones pero una de las cosas que no podemos estar muy alerta y yo creo que ahí se profundice en este gran debate en esta gran discusión ministro es que a través de los medios de comunicación y bueno queremos un pase al presidente de la república en este momento gracias apóstol adelante presidente adelante presidente adelante presidente no yo lo estoy escuchando por favor que continúe yo lo estoy escuchando atentamente lo cortaron le cortaron la nota pues adelante bueno Dios bendiga a nuestro presidente que está ahí atento a esta gran discusión yo creo que en cuanto a lo que es la comunicación nosotros debemos ser bien severos y estrictos en guardar a nuestra juventud tú abres los medios de comunicación masivo abres el facebook y eso pareciera como que nadie dice nada hermano yo creo que en otros países no se permite este asunto esa promoción a la violencia de manera descarada programas de televisión que están induciendo a nuestros niños a la maldad al odio a la promiscuidad a los homicidios todas esas cosas hay que pararla ministro hay que hacer algo en esta reforma no en esta reforma sino en esta ampliación de la democracia que vamos a hacer nosotros en la asamblea donde ustedes pueden contar con todos los millones de cristianos evangélicos que podamos alcanzar en el país para este cambio pero tenemos que promover nosotros de manera muy fuerte en que los programas aún nuestros no voy a entrar en detalles porque he visto en varias programaciones aún de los programas nuestros de las televisoras nacionales que se promueve una cantidad de cosas a lo mejor subliminalmente hay un programa que no lo voy a citar en este momento pero que de manera hay cosas que podemos hacer quizás a una hora de la noche que se pueda promover pero no a plena luz del día que un niño de repente no entiende algunas cosas y se le aplaude por los medios de comunicación entonces yo creo que en esta gran discusión si queremos proteger nuestra juventud nosotros tenemos que entonces comenzar a apretar tuercas en los medios de comunicación las radios internet todo lo que nos corresponde porque somos un estado soberano y libre que tenemos la facultad venga de donde venga el ataque a nuestra juventud para nosotros detenerlo así que cuenten con un pueblo que va a orar a Dios va a orar y como dijera uno de los líderes de este proceso revolucionario esto es orando y con el mazo dando así que Dios le bendiga amén amén bueno presidente este ha sido el espíritu de esta hermosa reunión ecuménica de aportes por la vida por la paz por la integridad humana por una nueva espiritualidad que nos permita convivir como lo que somos hermanos en Cristo adelante presidente bueno de aquí le damos un aplauso y decimos amén que Dios nos bendiga ustedes se dan o nos damos cuenta de la inmensa puerta que estamos abriendo para atender todos los asuntos de nuestro país para renovar la fuerza constituyente del 99 para ampliarla para mejorar todo lo que tenga que ser mejorado para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para hacer la revolución dentro de la revolución en una nueva etapa de mayor madurez se dan cuenta de la puerta que estamos abriendo en todos los aspectos de la vida económica de la vida espiritual de la vida moral de la vida social de la vida cultural de la vida militar de la república yo ruego que hagamos un gran esfuerzo desde la razón desde el pensamiento toda Venezuela haga un gran esfuerzo yo le doy las gracias a todos los sectores que se han incorporado por aquí me habían pasado la lista aquí está todos los sectores le doy las gracias a la comisión presidencial a Elías Agua a su presidente a Julián Isaías Rodríguez a Adán Chávez Frías secretario ejecutivo a Cilia Flores por favor devuélvanmela porque tiene varios días fuera de la casa Cilia de ahí para la casa a Aristóbulo Isturi a Iris Varela al profesor Hernández Carrá a Noel Hipocaterra a E. Arle Herrera a Reinaldo Muñoz el vieja moroso y al almirante constituyente Remigio Ceballos Chazo jefe del estado mayor del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y le doy las gracias a todos los sectores que se han reunido amplia convocatoria el que no ha querido ir a hablar es porque no ha querido es impresionante que te convoquen oficialmente a un diálogo para intercambiar ideas y digan no quiero dialogar no quiero hablar chicos y punto así dijo la conferencia episcopal de la iglesia católica a la cual respeto contrariando el mandato del Papa Francisco que públicamente le ha dicho en una carta ayer que deben favorecer el diálogo los convoqué al diálogo y dijeron no hablamos Dios perdónalos porque no saben lo que hacen y eso se lo dicen a un presidente católico practicante cristiano profundamente cristiano cristiano de Cristo de las catacumbas del Cristo de a pie del Cristo redentor del Cristo liberador que con buena fe los llama les escribe no vamos dijeron que podemos esperar de una cúpula de la iglesia católica que se niega a dialogar con un presidente pregunto a los católicos del país así debe actuar un pastor un buen pastor así actúa un pastor que uno vaya a la iglesia de la parroquia y le diga al padre padre necesito su ayuda tengo un problema quiero hablar con usted no puedo hablar contigo no quiero hablar contigo necesito confesarme no te voy a confesar necesito que me de su bendición no te la voy a dar que pensaría usted si va a la iglesia padre José por favor yo fui monaguillo por ahí había una foto cuando yo era monaguillo ahí en la iglesia de San Pedro yo nunca vi eso si uno tenía una necesidad ¿verdad? uno iba y lo escuchaban y me imagino que así funciona en la sinagoga y en las mezquitas ¿verdad? el imán llaman y en todas las religiones en la iglesia católica venezolana no yo presidente católico apostólico y romano practicante convoco a la cúpula de la iglesia católica y me dice no queremos hablar ahí estaba la foto ¿verdad? mira ahí está esa es la esquina del coleón San Pedro está igualita yo voy ahorita para allá y está igualito el muro está igualito las rejas están igualitas yo tenía ahí ¿cuánto? nueve años siempre me acuerdo que ese día me regalaron un reloj este mismo reloj que llevo hoy casi igualito hay otras fotos de esas ¿verdad? ahí estoy yo San Nicolás Maduro Santo Niño de Atoche yo soy un hombre que cree profundamente en Dios soy un hombre que ora todos los días permanentemente creo en la oración creo en la palabra creo en la acción creo en nuestro Señor Jesucristo profundamente creo y ustedes saben ¿quién me hizo profundo creyente en nuestro Señor Jesucristo? nuestro Maestro Hugo Chávez yo se lo dije a Monseñor Padrón un día que lo invité a Miraflores a que esa vez se asistió ustedes perdieron una oportunidad de oro al tener al presidente practicante católico cristiano más grande de la historia de 200 años Hugo Chávez no pierda esa oportunidad conmigo porque yo vengo por el mismo camino pero no todo lo contrario no hay golpe de estado que ellos no santifiquen igualmente la mut ustedes saben que un presidente llame a los líderes políticos de parte de la oposición y ellos digan no vamos no vamos y salgan a quemar el este de Caracas el día de hoy ¿cómo se llama eso? racionalidad política democracia ¿cómo se llama? fascismo así que aquí está crucifijo del buen pastor bendito por el papa francisco que me entregó un joven venezolano en margarita un día la llevo aquí todos los días como un amuleto de bendición y le doy las gracias a ustedes pastores evangélicos sacerdotes católicos y líderes religiosos de todas las religiones y cultos de nuestra amada Venezuela por haber acudido al diálogo constituyente postulen a sus líderes y ojalá muchos líderes religiosos lleguen a ser diputados y diputadas constituyentes gracias por el diálogo gracias por sus bendiciones que Dios bendiga a nuestra patria y yo quiero Héctor Rodríguez que me avises el día de esa oración porque yo quiero ir ese día a orar con ustedes y que hagamos una cadena nacional de oración desde nuestro corazón con nuestro Dios por la paz de Venezuela por la vida y por el bien de nuestra patria muchas gracias hermanos que Dios los bendiga y me devuelven a Silvia como cinco días que no veo a Silvia se la llevó la constituyente bueno compañero bonito acto